Estoy seguro de que esta oración te traerá bendiciones de prosperidad y te ayudará a atraer mucho dinero aún hoy. Hola, qué bueno tenerte aquí de nuevo. Bienvenido al canal Momento en Cristo. Te invito a hacer una poderosa oración a Santa Eduviges, la protectora de los pobres endeudados. Oremos por ti y por todos los que están endeudados o desempleados. Sé que estás pasando por muchas dificultades en este momento, pero pon toda tu fe en Santa Eduviges, porque estoy seguro de que te ayudará con esta oración y serás liberado de todos los problemas financieros en tu vida y atraerás mucha prosperidad. Independientemente del tamaño de tu problema, Eduviges te ayudará. Ahora, acompaña esta oración con el corazón abierto y mucha fe para atraer energías positivas y la bendición de Dios para conceder tu petición. Esta oración es poderosa para tu vida, y recuerda que incluso si estás pasando por un momento difícil, tranquiliza tu corazón, porque los días malos son necesarios para que los buenos valgan la pena. Los planes de Dios para tu vida son mucho más grandes y mejores de lo que puedes imaginar. Aprovecha para fortalecer tu fe a través de nuestras oraciones, para que te mantengas fuerte y puedas enfrentar los desafíos que están por venir. Concéntrate, pon toda tu fe en esta oración y repítela varias veces para intensificar el poder divino de esta oración en tu vida y en la de tu familia. Así, atraerás energías positivas para prosperar y realizar tus sueños y deseos. Cree, ten fe en que esta oración cambiará tu vida. Antes de comenzar esta oración bendita, te pido que dejes tu like en este video, para que así le digas a YouTube que este tipo de contenido es importante para ti y nos ayudes a traer más oraciones como esta. También, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube pueda enviarte nuestros nuevos videos primero. No te olvides de dejar tus oraciones y peticiones en los comentarios del video, porque la palabra tiene poder. Vamos. Increíble oración de Santa Eduviges para tener mucho dinero aún hoy, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh poderosa Santa Eduviges, mi poderosa Señora de los endeudados, en este momento vengo aquí a tus pies a pedirte que cambies mi vida, que operes tus bendiciones en ella. Te pido con tu gran poder que hagas un milagro en mi vida. Ya no sé cuántas veces me he sentido tan cansado que no tenía ganas de seguir. He buscado ayuda en varios lugares, pero siempre sentí que cuanto más buscaba, más se cerraba. Pero estoy seguro de que a partir de este momento, con tus bendiciones, ninguna puerta se cerrará más. A partir de hoy, con tus bendiciones, Santa Eduviges, prosperaré mucho. Te pido ahora, Madre de puro amor y bondad, que me liberes de todo lo que me ha afligido hasta ahora, que alejes de mi cualquier sufrimiento y escasez que haya en mi vida. Santa Eduviges, tengo mucha fe en ti y creo que estás poniendo tus manos sobre mí en este momento. Estas manos tuyas que me bendecirán y decretarán la victoria en mi vida. Todo lo que me falta, a partir de este momento y de esta oración, ya no lo sentiré. Toca mi corazón y caliéntalo con tu bondad. Renueva mi fe. Necesito de tu amor y de tu bondad. Santa Eduviges, quiero sentirme victorioso. Quiero sentir los vientos bondadosos de este mundo. Mi gloriosa Santa, ayúdame a recorrer un nuevo camino con mucha abundancia y prosperidad. Que la riqueza esté presente en mi vida, que el dinero ya no falte, ni para mí ni para mi familia. Este dinero que vendrá de fuentes del bien y del amor. Creo en tu luz, Santa Eduviges, creo que con ella me guiarás al encuentro de todo lo que he estado buscando durante mucho tiempo. Mi amada Santa Eduviges, trae un milagro a mi vida. Te pido, mi gloriosa reina de los pobres, que me ayudes en mi vida, que traigas el dinero a mi hogar, que abras las puertas para mí, nuestra Santa Eduviges. Tengo fe en tu gracia, en tu nombre y en tu poder. Difundiré tu nombre por donde vaya, porque eres la luz para mis ojos ciegos, eres el increíble agua para mi boca seca, eres el poder que me sostiene, mi querida Santa. Entonces, te pido que nunca falte el dinero y que nunca falte nada. Quiero renacer, mi señora, hazme renacer, haz que me dé cuenta de que mi Dios es abundante, poderoso y fiel. Todo puede cambiar, pero tu palabra nunca cambiará. Siembra en mi vida la fe más pura para que me entregue a esta fe que mueve montañas, destruye cadenas y hace temblar el suelo. Querida Santa, me presento ante tu poder, tu luz y tu amor. Te pido que hagas que el dinero permanezca en mi vida y que la prosperidad siempre continúe y aumente a partir de ahora. Oh mi Santa, te pido que me muestres lo imposible y sé que tú lo transformarás en posible. Haz que el dinero, la abundancia y la oportunidad surjan en mi vida. Que mi vida ya no sea una lucha diaria. Siempre estaré agradecido con tu nombre, nuestra Santa Eduviges. Dios quiere lo mejor para sus hijos, así como tú también. Entra en mi vida como un río cristalino lleno de prosperidad. Santa Eduviges, te pido ahora y decreto que con tu intercesión, siempre tendré dinero en mi vida en gran abundancia. Que tú me protejas de la pobreza, de la miseria y de todo lo que no es de Dios. Ya siento en mi cabeza tu gloria y toda la prosperidad derramándose sobre mí. Nuestra Santa Eduviges, te agradezco por escucharme hasta este momento y por conceder mi pedido, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora recitaremos tres veces el Padre nuestro y el Ave María para fortalecer y hacer más poderosa esta oración en tu vida. Pero antes deja en los comentarios la siguiente frase, Santa Eduviges, abre las puertas de la prosperidad para mí. Pide y se te dará. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ten fe en que esta oración te ayudará. Si te gustó, por favor deja tu like en el video, así le dices a YouTube que este tipo de contenido es importante para ti y nos ayudas a traer más oraciones como esta. También, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube pueda enviarte nuestros nuevos videos primero. No olvides dejar tus oraciones y peticiones en los comentarios del video, porque la palabra tiene poder. Pide y se te dará. Que Dios esté contigo. ¡Gracias!